Por distintos motivos, la empresa quebró en el camino y obviamente quedó neutralizada la obra. Trabajamos mucho para poderla recuperar y en la mañana de hoy se deja firmar el acta de inicio de obra. Tiene financiamiento de fondos internacionales y esto no es tarea menor, porque si venimos escuchando que Javier Mirey va a paralizar la obra pública, no estoy diciendo nada que no haya dicho él ayer, por ejemplo, que no hay plata y que obviamente se van a neutralizar todas las obras públicas del país, es lo que ha expresado hasta ahora. Esta obra que tenga inicio en la mañana de hoy y que a partir de ahí hacia adelante sea financiada por fondos internacionales, le da la seguridad que se va a arrancar en el gramo comprendido por el sector 2, que es desde la intersección de Ruta 295, en el límite entre Pocito y Sarmiento, hasta tres esquinas. O sea, en la totalidad de la construcción de la obra es en el departamento de Sarmiento. Y queda pendiente ya para el próximo gobierno tomar desde Calle 8 hasta la Ruta 295, que se está trabajando y mucho se ha avanzado, pero queda el último empujón para poderlo sacar. ¿Puede peligrar también el otro sector, el Ruta 40 hacia el sector norte? Bueno, ya seguramente con la próxima gestión. Lo que se licitó de lo que es la Ruta 40 desde San Roque, desde Talacasto hasta San Roque, es si va a tener financiamiento del Tesoro Nacional. O sea que, bueno, obviamente es probable que ese sector pueda, de acuerdo a los dichos del presidente electo, pueda tener el no inicio de obra. Pero esta obra está asegurada, vamos a poner todo para seguir defendiendo los intereses de la provincia de San Juan, eso está muy claro. Vamos a actuar en conjunto con el próximo gobernador. Acá hay cosas que no se deben paralizar, que hay que seguirlas trabajando, que hay que seguir insistiendo en que la obra pública debe seguir y debe tener continuidad, no solamente la que está en curso, sino la que falta por hacer. Y en San Juan va a dejar, o dejamos nosotros en San Juan, un promedio de entre 45 y 49 barrios iniciados. Si no va a haber plata para continuar la obra pública, eso significa que más de 10.000 trabajadores de la contumisión van a quedar sin trabajo. Es una luz de alerta para el secretario general de la UOC, es una luz de alerta para los trabajadores, pero es una luz de alerta para la economía también. Así es que, bueno, veremos, una de esas son apreciaciones que después no se concretan, pero si se concretan, el panorama va a ser extremadamente complicado.